muy buenas amigos esto es lo realmente bonito de ganar un premio qué guay la gente que te quiere qué guay la gente que te quiere acceder al poquito la luz chan también hay gente que me quiere que no está en ibiza que está en zaragoza hola soy nusan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica como la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar cómo conseguir clientes financiación estrategias y todo lo que surja a diario estáis listos muy buenas amigos bueno me resa con resa súper semana de resa con su semana súper intensa de movidas que casi me quedo ahí frito pero bueno estamos en otra nueva semana aunque no la tenemos un poco más relajado porque no se puede no se puede todo hacer más como la semana pasada o si no me da un chumazo hoy me ha propuesto un vídeo a seguidora en linkedin carolina acerca del tema de las ideas ya hice un vídeo acerca de ideas contra equipo pero este es ideas contarlas o no contarlas entonces como siempre yo os cuento mi opinión que no es la buena ni la mala ni nada pero si podéis exprimirla y para que podáis tomar una decisión mejor entonces una idea si tenéis una buena idea para montar un negocio que hacer la contáis a la gente la guardáis como en un cofre en un tesoro o qué hacer entonces mi opinión es la siguiente 1 yo creo que necesitas contársela y encima a un montón de gente porque necesitas testearla a ver qué te dice en tu familia que te dice alguien del trabajo que te dice o sea contársela al mayor número de gente y reunir toda esa información que te digan para ver si es buena mala si te dan correcciones porque así te puedes ahorrar muchos problemas luego hay empresas que sólo se dedican a esto a tener un equipo muy bueno una ejecución muy buena y a copiar ideas por ejemplo ideas que salen en eeuu y al mes ya están copiadas aquí en españa o en europa con la misma idea pero bien ejecutada con un equipo súper profesional o creces muy rápido rollo como pasó con whatsapp que en un mes te crecen los usuarios la hostia o en un mes pese a que sólo se dedican a copiar y es muy difícil tener una idea tan tan buena para que en un mes se convierta en un whatsapp con mogollón de millones de usuarios papá para papá para papá para si tenéis miedo a copiar a decir vuestra idea si tenéis miedo a decir vuestra idea porque os la copien que sepáis que si no te la roban por decirla ahora te la robarán nada más que la saques en dos semanas porque como os he dicho hay empresas que sólo se dedican a esto da igual robarte la van a robar entonces va a ser antes o después yo soy partidario de contarla y por último las ideas siempre pivotan o sea casi el 100% de las startups cuando nacen y se testean al final acaban o ven teniendo otras líneas de monetización o haciendo otras cosas o así que lo mío es bootstrapping que también hice un vídeo sacar la idea y pivotar lo más rápido posible para evitar los errores y resumiendo contarla siempre no os la guardéis porque no merece absolutamente la pena y como yo creo que piensa el 98 por ciento de la gente que se dedica al mundo de las startups así que era así que era ya sabéis que tenéis listo unidad para utilizarlo ella estamos facturando ya tenemos varios clientes que están haciendo sus campañas con unidad lo voy retuiteando el linkedin y tal así que probarla ya la plataforma que es la leche y el jueves no haré vídeo porque me va a coger vacaciones porque me lo ha ganado a tomar por culo para de amor amigos